Estas son las 7 cosas que seguro no sabias para que sirven Hola como estan? Espero que muy bien yo soy el arte del top Donde los tops son un arte Todos siempre hemos visto cosas o pequeños detalles Que nos parecen inutiles o no sabemos para que sirven en objetos Osea ya que es un como ¿Qué? Si literalmente todos estamos como ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí? Osea que mierda es eso hace estorbo Osea yo 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 me quedo loco cuando veo eso ¿Qué es eso? Pues resulta que muchas de estas cosas que no tenemos ni la remota idea que es esa cosa Pues si tienen utilidad Y si muchas de estas tienen utilidades realmente increíbles y sorprendentes Que hasta el final del video te aseguro que vas a aprender demasiado Vas a aprender a no caer al clip de un video Osea Esos bastardos me mintieron ¿Qué? Bueno antes de empezar recuerda suscribirte a este increíble canal Y dejarte un increíble like Y recuerda seguirme en Instagram para el que quiera ver mi cara Si ya se que nadie Jeje igual te doy el link en la descripción para que haya si me sigas Número 7 El parche en las mochilas Si todos cuando vamos a las Traemos unas mochilas pues muchos compramos mochilas con un parche Con dos ranuras o huecos Osea esa cosa se ve asquerosa con eso No mames que asco Pues si si pensaste que esa cosa era decoración Pues no Tiene una utilidad bastante peculiar Yo la llamaría así Ya que consiste que con la ranura puedas amarrar cosas como tu gorra o cordones o zapatos Si quien verba lleva zapatos ahí Básicamente cualquier objeto que se pueda colgar desde las ranuras o huecos del parche Siendo algo realmente útil tal vez y sorprendente De seguro no lo sabías Cállese señora Váyase a la mierda Número 6 Agujeros en los tenis Si estos pequeños huecos que suelen tener algunos zapatos En especial este estilo de zapatos Pues muchas personas piensan que eso es decoración Pero en realidad tiene otra función Si pues esta sirve para ajustar el calzado del pie Esto por si te quedan grandes los zapatos O tienes un pie de la verdad Pues para esto si tienes que pasar los cordones desde adentro por los dos huecos Ya teniéndolo así como están viendo en el video Amarrar el zapato y listo ya tendrás tu zapato ajustado Sin duda una utilidad que probablemente tu no sabías Número 5 Marcas en las letras del teclado F y J Si como ya lo has notado hay una marca debajo de esas dos letras F y J Si no lo sabías estas como pendejo mirando a ver si si hay una marca Y si estas como que mierda 80 mil horas pegado al computador y no me había dado cuenta que tenia dos marcas en la F y en la J Pues si para los que no sabían y para los que si sabían que hay una marca en estas dos teclas Pero eh ninguno de ustedes sabía para que sirven o si Pues estas dos marcas que tienen la letra F y J Se utilizan como un punto de partida para nuestros dedos Lo cual para saber posicionar bien los dedos en el teclado Esto para lograr escribir con mayor velocidad Incluso llegar a escribir a 60 palabras por minuto Que si esto es mas falso que Esos bastardos me mintieron Pero bueno ya sabéis para que sirven estas dos marcas en la letra F y J Para poder escribir como el dios Jim Carly Número 4 Agujero en el palillo de las paletas Eh no se como le llaman en sus paises o esto Bueno chupete paleta o o o ya no me acuerdo Si no se como venga se le dice esto en otros paises Pero dejame saber en los comentarios como le dicen a esto en tu pais El caso es que estas paletas suelen tener un hueco en el palillo Que si ninguno de ustedes tiene ni la menor idea para que servia Si literalmente ustedes cuando terminan de comer su chupete o paleta Literalmente se quedan mordiendo el palo por 80 mil Pues esto sirve para sujetar bien la paleta y no se desprenda del palo Pues esto proporcionando una resistencia mas fuerte Para que no se desprenda de la paleta Y esto para que si nadie importa que se te quede la paleta Pues principalmente esto es por seguridad Ya que muchos niños Bueno en general si hasta un señor de 80 nos come paletas Osea son deliciosas Esto para que en el momento del consumo no se suelte Y no te puedas ahogar con la paleta Ya que como suelen tener un tamaño grande Pues se puede desprender y atragantarte con la bola Número 3 Agujero en los esferos o bolígrafos o lapiceros o boli Bueno no se como perga le llamen en su pais Y si dejeme otra vez en los comentarios Como se dice esto en tu pais Pues este pequeño agujero que se encuentra en la parte superior de la tapa del esfero Pues esto sirve para salvar vidas Que si como escuchaste salvar vidas Osea que Si a caso de que alguien se asfixie o se ahogue con la tapa Ya que si muchas personas suelen morder esta tapa No se que les pasa Osea parecen animales mordiendo eso Osea que Like si te pasas mordiendo los esferos en clase Esto ya que si te llegas a ahogar con la tapa El agujero ayudara a no asfixiarte Osea que una tapa de un esfero te salva la vida Osea que Pero igual esto no significa que te la tengas que tragar Osea en serio no mordis que en el esferos asqueroso No mames que asco Número 2 La raíz de la uña Si todos tenemos esa media luna blanca en la parte inferior de la uña Ah por cierto También deja de tragarte las uñas cochines mierda Osea de genera Oye tranquilo viejo Like si también te come las uñas Pues si Esta parte de la uña es muy sensible Ya que si es la raíz Y te estaras preguntando Por que vergas Que tiene que ver La uña o algo Que hace O que utilidad Pues esta es muy pero muy sensible Ya que si nos hacemos daño O algún golpe Se puede generar una malformación en la uña Tanto que incluso Esto puede ocasionar Que crezca en otra dirección La uña Y que pueda lastimar el dedo Así que deje comerse las uñas Osea no sea cochin Si ya se que no tiene nada que ver Pero igual deje comerse las uñas Número 1 Orificio o hueco en los audífonos Si tienes audífonos Bueno ya se que eres pobre O que no Cállese señora Váyase a la mierda Y si Pues estos suelen tener un hueco En los lados En cada audífono Y si tus audífonos No tienen ninguno De estos dos huecos Pues es porque no son originales Osea pobre Y compres unos buenos Pues estos son los encargados De mejorar la calidad del audio Y liberar las vibraciones De estos sonidos Esto Haciendo mejor calidad Y duración De tus audífonos Así que si Si tus audífonos Tienen estos orificios Pues son perfectos Pero si no lo tienes Son malos botes Que hace Y sentado Compres unos originales De chimbiar Y que eso no sirve Si lo que necesitas Son los huequitos De los audífonos Bueno Hasta aquí el video Espero les haya gustado Si es así Deja tu increíble like Y suscríbete A este increíble canal Y recuerda Siguirme en Instagram Como Y si no entendiste Ni madres Pues te dejo El link En la descripción Bueno Yo soy el arte El top Donde los tops Son un arte Y hasta la próxima ¿Qué?